¡Venirse en cuenta, señores! ¡Ale bonito y relleteo maldito! ¡Los trae cintura, papá! ¡Los llevan a cerrar el aliento! ¡Ya queréis! ¡Sigue relleteando! ¡Apíetele, primo! ¡No le afloje! ¡Es suyo! ¡Ay, lo trae! ¡Los cargan! ¡Con prueba! ¡Cintura, papá! ¡Y no es mucho el aplauso! ¡Ese aplauso, ese aplauso! ¡Aquí nos sigue peleando! ¡Pero el hombre atraviesa en todo el día! ¡Ponte hierro a Eretical! ¡Donde los lazos cabeteros ya empiezan a ser! ¡Y este es contra los autistas de Calvillo! ¡Fierro para los calientes! ¡Rompa Charlie! ¡Abrele, corral, vaqueros! ¡Que allá viene el caporal! ¡Abrele, corral, vaqueros! ¡Que allá viene el caporal! ¡Viene con él un meseado por este camino real! ¡Abrele, corral, vaqueros! ¡Abrele, corral! ¡Abrele, corral, vaqueros! ¡Para poderlo trinetear! ¡Uyá, huyá, 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 huyá! ¡Uyá, huyá, huyá, huyá!